¡Qué linda esa musiquita! Y encontrarnos con las sorpresas que siempre nos da Erika del Caño. Acá estamos, en el departamento que sabe alquilar Tomás Hobbs, ahí que queda en Palermo porque le quedan cerca las milongas, la catedral por supuesto es una de ellas, y ahí justamente la catedral se encontró con un amigo, también extranjero pero francés, así que lo invitó a comer una pizza. Y así que llegamos al comedor, un comedor muy práctico, de concepto abierto como se dice ahora, y hay un tipo que está vestido de blanco pero con una capa amarga. Ese es el informe de los dominicanos, dominicanes, los perros del señor, los inquisidores, no se preocupe, me dice Hobbs, entrándole a una musa. Acá le presento al padre Henry La Cordera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dice La Cordera. Ah, usted es el padre La Cordera. Sí, mire, bueno, ya que estamos acá usted me puede contar un poco qué hace acá. Bueno, sí, también vine, vine a Buenos Aires y me quedé acá para pasar la cuarentena, por más que haya vivido entre 1812 y 1861, me pareció interesante porque, bueno, hay un papa argentino y quería ver un poco cómo era eso, cómo era Argentina, cómo era su país, cómo era su circunscripción natal, digamos. Ajá, pero usted en realidad no empezó siendo cura. No, 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 yo en realidad vengo de una familia de militares franceses, mi papá era médico militar de la marina y participó en la guerra de la independencia de Estados Unidos, mi hermano era jefe de escuadrón o comandante, como se dice acá, del séximo regimiento de Úsales durante toda la etapa napoleónica, y yo estudié Derecho, estudié Derecho y era buen abogado, varias veces tuve así como las películas yanquis donde hay abogados, fiscales y todo, y yo era un abogado defensor bastante bueno y me iba bien, pero después me hice amigo del arzobispo de París, el señor Kellén, que me dio una beca para estudiar, para entrar al seminario, y bueno, tuve también unas vacaciones donde conocí a algunos católicos, estamos hablando de 1820 más o menos, donde, bueno, 1825, donde conocí a algunos católicos que tenían una preocupación por la cuestión social, y eso me interesó, así que sí, me metí a cura, y empecé a publicar una revista llamada El Futuro, en la cual trataba de considerar la cuestión social vista desde el catolicismo, porque lo que había en ese momento era una cuestión muy conservadora, muy reaccionaria, imagínense, después de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico, muchas creencias en la Iglesia se habían, se habían desuelto, habían periquitado, y me pareció que era importante que hubiese una voz que distinguiese qué es de la Iglesia y qué no es de la Iglesia. Pero usted, tengo entendido, Padre La Mené, perdón, Padre La Cordero, La Mené era uno de los que lo influyó por eso, pero usted definía totalmente la autoridad del Papa, sí, por supuesto, pero el Papa tiene razón en todo lo que es la religión, después la política es otra cosa, mire, el 7 de diciembre, que creo que es el cumpleaños de don Alfredo, justamente, pero de 1830, nosotros sacamos una declaración en nuestra revista El Futuro que decía, pedimos primero la libertad de conciencia y la libertad de religión, plena, universal, sin distinción como sin privilegio, y por consiguiente, en lo que hace a nosotros, a nosotros los católicos, la total separación de la Iglesia y del Estado. Esta separación es necesaria, sin la cual no existiría para los católicos ninguna libertad religiosa. implica, por otra parte, suprimir el presupuesto eclesiástico, la plata de que el Estado, justamente, no hay presupuesto, o la plata que el Estado le da a la Iglesia Católica para mantener el culto, yo lo que decía es que había que suprimirlo, absolutamente. Porque nosotros queremos la independencia absoluta del clero en el orden espiritual, del mismo modo que no tiene que haber nada de religioso en lo político, no tiene que haber nada de político en lo religioso. ¡Pah! ¿Escribió eso en 1830? Sí. Sí, porque me... Algunos dicen que acá nace la democracia cristiana. Yo no sé, me dice, mientras le entra ahí a una napolitana con ajo, que había una porción que quedaba. Este, me dice, yo no sé, porque, mira, en la clase cristiana me interesa cuando, no sé, cuando puede ser representado por un Konrad Adenauer, que funda la democracia alemana en la posguerra, por un de Gasperi, que también hace lo mismo en Italia, por un Alcomoro. Pero Andriotti no, Andriotti me parece que le gustaba más este... era más terrenal. Y nosotros lo que queremos, justamente, es reivindicar la libertad religiosa, que cada cual crea en lo que quiere, porque sin libertad religiosa no hay libertad de opiniones. Y también reivindicamos la libertad de prensa, la libertad de asociación, que estaba prohibido. Lo que dice libertad de asociación, acá usted, jurita avieso, son los sindicatos. ¡Claro! Porque la Revolución Francesa había abolido los sindicatos, y en este momento de desarrollo industrial, los trabajadores están a la buena de Dios. Por lo tanto, pedimos esa libertad de asociación, y pedimos también que todos los cargos sean electos. Ah, pero usted es un peleador. Es medio zurdito el cura ese. ¿Y qué quiere? Me dice, sí, dígale a Picone que sí, a ver, yo no soy zurdo, zurdo será Jesús, que distribuía el pan, multiplicaba los peces, el problema en todo caso es de él. Fíjese justamente que el arzobispo amigo me invitó a unas conferencias, porque a mí no me dejaban predicar mucho, porque evidentemente tenía unas ideas que no iban con el establishment del momento. Pese a que todos mis amigos eran muy conchetos, bueno, yo era el peronista del grupo. Entonces, en una de esas, y hacía conferencias en la iglesia de Notre Dame, pobrecita que se quemó, a partir del fin de los años 30, principios de la década de 1830, todas las semanas hacía una conferencia destinada a la juventud, y se llenaba de gente. Claro, es mucho más divertido que un tipo te hable del futuro y de cómo se puede contextualizar y cómo se puede practicar en el Evangelio, en el amor por el otro, en vez de que te digan, está prohibido esto, está prohibido aquello, está prohibido lo otro, lo demás allá. Y resulta que había un problema. Teníamos un problema en ese momento que querían hacer trabajar, los patrones querían hacer trabajar a los obreros el domingo. Y para nosotros el domingo es el Día del Señor. Entonces, no puede ser. Por lo tanto, ahí directamente, en una prédica, dice una frase que quedó marcada en la historia, que es la siguiente. Que entre la relación del rico al pobre, del poderoso al débil, del amo al sirviente, es la libertad la que oprime y es la ley la que libera. ¿Cómo? Sí, sí, mire, se lo repito, me dice. Ahí está tomando una gaseosa. En una relación entre el rico y el pobre, el poderoso y el débil, entre el amo y el sirviente, es la libertad la que oprime y es la ley la que libera. Ah, pero impresionante. Sí, porque justamente lo que nosotros queríamos era una ley de descanso dominical. Entonces, era para proteger a los obreros, para que si quieren ir a misa, mejor. Pero, si no, que pudieran estar con su familia. Y ahí, básicamente, bueno, después vino la revolución de 1848, los pueblos europeos se levantaron, evidentemente, a mí me pareció sensacional. Daribaldi, desde la colina del Gianicolo, en Roma, quería la unificación de Italia, y me preguntaron si no salía a defender al Papa. Y dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Italia tiene que unificarse. No mezclemos religión con política. Bueno, al final todo eso, bueno, hubo elecciones. A mí me dijeron diputados por la ciudad de París, me dijeron, y me senté a la estima izquierda. No, sí, sí, me senté ahí, porque me parecía que era el lugar donde yo podía expresar mejor mi compromiso con el Evangelio y con el prójimo y con los más desfavorecidos. ¿Y qué hizo como diputado? Tuve poco tiempo diputado porque en 1848, cuando empezaron a reprimir todos los movimientos obreros, renuncié. Renuncié y preferí seguir predicando, seguir hablando, y lanzando esta idea, que estoy muy contento que ahora el Papa Bergoglio retone muchas de esas cosas, recordando que la libertad es la que oprime cuando se la deja en manos de los patrones, de los poderosos, de los ricos, y es la ley la que libera cuando son los pobres, los obreros, que es el movimiento sindical, los peronistas, quienes la predican. Así que mándenle un saludo a todo el equipo del laberinto, que también a mí me ha tocado el laberinto, pero el laberinto siempre sabemos muy bien, como decía Marechal, se sale por arriba. Muchas gracias.